Un nuevo vídeo, no sé por qué, pero siempre una persona cuando apunto a Alex, un fallo con el skin de Naruto Y me quedo muy impresionado, la verdad Esto... no me voy pasando esto porque literalmente estoy jugando en primera persona, chicos Ahora hay una partida empezada, ¿vale? Estoy en tibia, estoy en tibia porque, claro, esto se lo pasa una vez, vamos Bueno, esto parece un caro Jutty, ¿eh? Vale Es así, cuando no apunto no estoy en primera persona, pero cuando apunto sí, ¿eh? Oye, ¿qué es esto? Un poquito muy bien por mí Me pierdo porque si no voy a morir Vale, ahora se me ha quitado el bug Oye, han cambiado el skin de Naruto, ¿no? Ahora la veo más extraña ¿Qué pasa con el skin de Naruto? ¿Esto lo veo yo solo o...? Ahora es el fallo, ¿eh, chicos? No sé qué pasa, pero... Ha habido un fallo muy extraño, ¿eh? No sé, la veo más extraña, ha habido más... Y ahora voy a la kill Tengo que todo el mundo ya está aquí, ¿eh? Vale Voy a cargar Va, chicos, que juego es que va a ir Dejad un poquito en paz, ¿eh? No sé si me viene en primera persona, no sé cuándo, ¿eh? Bueno, voy a bajar En este subfusil Vamos a ver que vea... No, mucha gente, pero es que mirad, chicos En este punto con esto... Antes está guapo, que eres en primera persona, ¿eh? ¡Eso! ¿Eso? 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 ¿Empieces, eh? Vale. Oye, ¿solo me he tomado un mini? Pues tengo 25 de disputa, ¿solo? ¡Está casi! Vale, esto lo siento mucho, pero... Vale, ahora sí. Perfecto, casi eliminado. ¿No ves que llevo ya, eh, chicos? Claro, no he podido subir el intro del vídeo. Igual si lo tengo grabado... Claro, si me... No funcionan los mismos vídeos que puedo subir incluso... Partidas que aunque no haya grabado... Aunque claro, al principio no había hablado nada, así que claro. Mejor partida que no he hecho mucho tiempo, eh. ¿Es una persona? ¡Uff! ¡Qué un bug! ¡Qué bajo! O sea, que bug me va la wifi, eh. Oye, tengo 100 de escudo. Vale, perfecto. Tened. Tened. Por favor. Libro. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya cuando voy a ir. Chaval Ush Osea, igual es una que ya me haces entre la partida Osea, me acabo de cargar un 10% de los jugadores que hay en la partida Claro, somos 100 Yo, vamos, me faltan aquí Para tener el 10% Vamos, solamente me nago Bueno Ni tan mal Vale, ahora ha muerto alguien seguro Estoy saliendo de una persona, eh Aquí igual pierdo, si hay alguien pierdo Ha caído Sin dinosaurios Si, se le iba a pillar, eh No ha jugado, eh Lo bueno Quedan 4 personas, eh, chicos Solos ya quedan ahí, vale Porque yo, bueno, voy a bajar ¡Ah! ¡Mierda! ¿Qué hacía una persona ahí, tío? ¡Ah! Es muy difícil, eh, chicos ¡Ah! 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 Vale, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Pero, tormenta! ¿Qué me va a pasar en todo el mapa? ¡Uff! 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 ¡Mierda, mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vamos! ¡Me doy, me doy estar guajos! ¡Vamos! ¡Ah, venga! ¡Me voy a ganar la altura! ¡Pero no voy a ganar la partida! ¡Mierda! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Pero, pena, sí me va a ganar una partida! ¡Mierda, es! ¡Cin! ¡Me deja 50 en el vida! ¡Ele podría haber matado! Bueno, parece que ha sido bueno, la verdad ¡Ehm! ¡Uy, sé que el Piccolo se ha ganado, eh! Creo que lo hace mucho bien a ganar una partida, así que fijaros si... Si voy a ganar ¡Uy, chico! Pues dadle a suscribiros Tampoco es contra que me pillo la skin de Naruto Y bueno, este bug, ¿vale? Me iba a ser también con la skin de Terminator Y la verdad, pues, esto... Me he quedado un poquito impactado Mira, en el caso, nunca me he pillado nada de esta, así que me voy a pillar Vale, tengo 147 de... No sé cómo de una cosa, pero... Es donde está, a ver Aquí Bueno, pues, chicos, dadle a suscribiros Bueno, me voy a enseñar por qué no me olvidaré en base a la talla Esto voy a ir por aquí, ¿vale? Ya me falta ya poquito No sé qué me faltaba por comprar Así que nada, me voy a comprar esto Bueno, chicos, ¿qué tal? Dale a like, suscribiros Y bueno, chicos, pues... Esto... A ver, ¿dónde está esto? Te voy a contar una cosa, ¿vale? Que hay unos desafíos Que... Son esos que aparecen aquí Que son de Indo Que tenéis que poner esto, el código que hay al lado O si os tenéis que registrar en la página web Y os aparecen unas misiones, ¿vale? Hoy... Si veis este vídeo hoy Aún tenéis la oportunidad de conseguir unos gestos que son estos, ¿vale? Que vamos... Hay un desafío que si te deshaces Te regalan estos grafitis, ¿vale? Y te regalan... Este... Si os registráis Que es... Claro, me saco Epic Games Que es esto... Que lo digo por si vosotros lo queréis tener Que os regalan también el último día esto Esto... Y encima os traeis 12 euros Y... Voy a dar esto Que no lo podéis conseguir de ninguna otra forma Que son estos grafitis, ¿vale? A mí me faltan dos por conseguir, ¿vale? Que no lo puedo conseguir Porque esta página web entré más tarde, ¿vale? Y hoy, ¿vale? Si os tenéis unos desafíos hoy Os dan todos los grafitis Que nadie puede conseguir Por ejemplo Estaban uno de Naruto Sakura Esto... Kakashi Y uno de Sasuke Yo no tengo ni el de Naruto ni el de Sasuke Pero por ejemplo Hoy han sacado unos desafíos que los voy a hacer Que te podéis conseguir gratis Las... Esto... Pues todo esto Porque el primer día era... Naruto El siguiente día lo de Sakura El siguiente día lo de Sasuke Y el siguiente día lo de Kakashi Y si no os habéis podido conseguir Hoy El día que suba este vídeo Esto... Os... Si os hacéis los desafíos de hoy Os van a dar todos los grafitis Que no habéis podido conseguir Todos los grafitis Todos los emoticones Que no habéis podido conseguir Y al día siguiente Os van a dar El Kurama Si hacéis unos desafíos, ¿vale? La página web se llama Eso... No sé qué... Vale... Esto... La página web se llama TheIndo, ¿vale? Pero... Es mejor que... Ya que ha aparecido un código QR al lado Que... Ponéis el código QR Y ya se entrará en la página Y... Ha quedado... O sea... No va a normar ni nada Y no sé qué hay que dar Creo que es tu usuario Y... Y te dan... Te hay que hacer desafíos Y 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 si os hacéis los desafíos Antes de registrarse a la página A pesar de ello Aún así os lo dan Así que bueno chicos Dale a suscribiros Y... Esto pues... Adiós ¡Gracias!